Go Live, nos dice Zoom, que ya está haciendo emoción, dice Go Live y me emociona Moni, me emociona porque como si fuera la primera vez cada martes, así hazte cuenta que estamos en vivo, Moni Barraza, gracias, son las 5 aquí en la Ciudad de México, aquí en el centro de la República Mexicana, allá contigo en Los Cabos, ¿qué hora es? Las 4, y está bien sabroso el solecito, Moni, bastante sabroso, sí, ya está calientito por acá, pero tenemos la playa aquí cerquita, así que te da calor y vámonos a un chapuzón, ahí está. Los Cabos, imagínense ustedes, quédate con el contacto de Moni Cabarraza, hazte su amigo, su amiga y ponle en el inbox, invítame, imagínense hacer Oni Flame desde Los Cabos, qué delicia. Moni, en un viaje, precisamente en un viaje a un destino paradisiaco de nuestra República Mexicana, te conozco, tengo la dicha de conocerte, hermosísima mujer, ¿en qué destino fue? Recuérdamelo. Cancún, Cancún. Recuérdame tantas veces, porque ya sabes que he sido varias veces a Cancún, pero, híjole, 2010 fue, precisamente. Eso te puede pasar, por eso súbete a Mazatlán, o sea, hacer amigas así, si no hubiera sido por un viaje nacional ganado con Oni Flame, yo no conozco a Moni Barraza. Y déjame recordarles que en ese viaje, Moni, hazte de cuenta que tenía acaparada toda la atención de todas las mesas, porque íbamos y nos sentábamos, y me acuerdo que en los buffets y en el restaurante estábamos así, porque Moni nos platicaba, no sé si te acuerdas, Moni, pero tú nos platicabas cómo estabas haciendo esta empresa, esta compañía, Rosita, y luego te avientas a hacer Oni Flame. O sea, empiezas desde ahí, porque yo me acuerdo que nos tenías a todos embobados con tu historia, yo decía, órale, cómo te aventaste a hacer Oni Flame, si estabas tan exitosa en esta empresa, Rosita, que empieza con Mary, termina con Kay. Empecemos por ahí, Moni, empecemos por ahí, preséntate para todos los que te ven en Facebook y al rato en YouTube, y los que se van conectando en Zoom. ¿Quién es Moni Barraza y cómo arranca? Muchas gracias, mi Pame, yo feliz por estar aquí nuevamente contigo, gracias por la invitación, y sí, como tienes mucha razón, pues, mi testimonio de cómo fue que yo conocí Oni Flame primero, pues fue después de que, por cierto, me lo presentó mi tía Norma, que está aquí conectada con nosotros, ella es mi patrocinadora, ella me presentó Oni Flame, yo estaba en aquella compañía exactamente, y realmente llegó en el momento que tenía que llegar, como todo en la vida llega, porque yo estaba trabajando muy fuerte en aquella compañía y todo, pero de repente, en ese momento que mi tía me lo presenta, pues yo ya empecé a ver otras cosas interesantes en Oni Flame, de hecho, mi tía tenía dos días de haber entrado a la compañía, cuando me dijo, oye, hija, mira, es que esto es un producto europeo y súper padre y su página y todo, entonces, cuando yo le digo, bueno, a ver, préstame uno de esos de tus catálogos, ¿no? Entonces, yo empecé a ojearlo y me impactó los precios, hasta le pregunté, oye, tía, ¿los precios están en pesos o en dólares? Entonces, no, pues en pesos, ¿no? Le digo, a ver, platícame más, me dice, no, pues yo no sé nada, ¿no? Pues acabo de entrar, entonces, me entregó, ¿te acuerdas? En aquella época, cuando tú hacías tu primer, te inscribías, hacías tu primer pedido, te llegaba un maletín negro, que traía una carpeta verde, traía un CD con, obviamente, ciertos testimonios y varias cosas, entonces, le digo, a ver, préstame todo tu material que tengas y ese día, Pame, me la pasé fácil, me acosté hasta las 4 de la mañana porque me chute todito, todito, me leí toda la carpeta, chequé todo el CD y dije, no, esto está maravilloso, entonces, yo cuando entré, o sea, yo firmo y, de hecho, hasta mi tía Norma me dice, ay, muchas felicidades, este, directora 21 en Oriflame, desde el día que entré porque ya sabía que, dije, pues voy con todo porque yo andaba buscando ya algo que realmente yo pudiera disfrutar más a mi familia, que no fueran ventas porque realmente era mucho el trabajo en cuestión ventas y yo ya estaba hasta acá, de las ventas, ¿no? Entonces, dije, ¿qué puede ser que pueda estar yo con mis hijos? Mi hija tenía 45 días de nacida, este, y dije, necesito algo más donde pueda estar yo en casa, más tiempo, más relax, entonces, cuando me veo el plan de compensación de Oriflame y dije, no, de aquí soy, ¿no? Entonces, de, ¿qué te gusta? En dos meses había, estaba el viaje a Cancún, precisamente. Entonces, yo veo en el folleto el viaje a Cancún, entonces, yo hablo a Oriflame y pregunto, oigan, ¿qué necesito para ganarme el viaje a Cancún? No, pues ya estamos terminando las bases, eso fue en marzo y terminaban ya en abril, porque antes era mensual cada campaña, ¿te acuerdas? Era cada 30 días, entonces, dije, ok, ¿qué necesito? Necesitas cerrar al 21%, perfecto, gracias, ¿no? Y ya colgué y que me pongo a chambear. Mi primer campaña yo cerré al 18% y en el segundo catálogo me hice 21. Entonces, espérate, 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 porque muchos te están escuchando. ¿Cómo le hiciste para en una campaña hacerte 18? Pues mira, obviamente yo tenía un compromiso con todas mis clientas, ¿no? Anteriores, en la otra empresa. Entonces, yo empecé a decirles, ¿sabes qué? Mira, yo ya no voy a estar aquí, este, porque voy, encontré otra opción muy interesante, muy padre, los productos, así. O sea, yo les empecé a explicar el por qué yo ya no iba a poder atenderlas, a poderles dar seguimiento, etcétera. Y me decían, oye, ¿y me pueden inscribir contigo? Entonces, pues claro, entonces a mis clientas las empecé a hacer, las hice socias. Ahora, algo, algo clave es que yo a los, a la semana de haber entrado, yo empecé a dar arroz. O sea, le dije, le dije a Julie Guzmán, le dije, Julie, por favor, necesito que me contactes con una líder 21 que haya estado en MK. ¿Quién? Pues Maribel Romero. Entonces, haz de cuenta que ella fue mi madrina. Se lo agradezco infinitamente porque me puse en contacto con ella y le pregunté, oye, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue la transición? ¿Qué material utilizas para darle explicación? Etcétera, etcétera. Entonces, muy linda ella, muy amablemente, que se lo tengo eternamente agradecida, me pasó su presentación de PowerPoint, de la RO, y yo agarré y con, con lo que había ahí, yo no sabía que a esto se le llamaba RO, yo, nada, o sea, nada yo sabía de eso. Entonces, empiezo a ver las láminas, y empiezo a estructurar y que me pongo a dar arroz. Entonces, empiezo, me tardé un día en aprenderme toda la RO, porque estuve todo el día práctica y práctiquela y práctiquela. Entonces, resulta que, que este, ya empecé yo, a la semana empecé a dar arroz, y me dicen, oye, no, pues, oye, muy padre, ¿y tú cuánto tiempo llevas en el negocio? Y yo, este, una semana. Y se me quedaban con cara de, ¿cómo crees que ya estás? Y lo explicas así y todo, y le digo, sí. Entonces, esa fue la clave de, de mi primer catálogo. Entonces, obviamente, mi tía Norma se hace 21 en una campaña. ¿No? Porque, o sea, no le di chance ni de respirar a la pobre, ¿verdad, tía? Entonces, este, ya, al siguiente catálogo ya cierro al 21, y déjame decirte que en aquella época yo no me manejaba con crédito. Todo era de contado. Todo era de contado. Yo venía de una empresa de contado, y así manejé a todo mundo, de contado. ¿No? Entonces, ya conforme el tiempo, pues, ya empezaron los créditos, etcétera. Entonces, yo fui una líder 21 de contado. O sea, de que se puede, se puede, ¿no? Entonces, pues, fue cuando me ganó mi viaje a Cancún, donde, afortunadamente, ahí te conozco a ti, conozco a otras líderes maravillosas. Y ahí es donde yo subo al escenario, que Julie Guzman me da el micrófono, y subo al escenario a explicar esto precisamente, ¿no? De cómo fue mi experiencia de cómo haber llegado al 21 en dos campañas. Entonces, ahí fue donde, por eso todo mundo después en el viaje se me acercaba, y, Moni, a ver, y platícame, ¿qué hiciste? Digo, ¿cómo le hiciste? Etcétera, ¿no? Entonces, así fue como yo arranqué. Y al siguiente mes, no sé si te acuerdes, que había un premio de ganarse un centenario en mayo, ¿te acuerdas? Entonces, maravilloso, porque tenías que meter a 40 gentes en toda tu red, y afortunadamente nos ganamos el centenario, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, para el real, afortunadamente, pues, ese 21 jamás se ha caído, no importa si ha habido huracanes o no ha habido huracanes, si ha habido pandemia o no había pandemia, yo desde el 2010 soy 21 y nunca me he caído. Entonces, se ha estructurado muy bien, muy fuerte la red, porque obviamente muchísima gente, pues, ha entrado, hay gente que ha ido, ha venido, pero está bien estructurada, y, pues, ya estamos trabajando, obviamente, por desarrollando ya a los líderes, que ya hay dos 21 ahí, este, tras un y buenas noches para irnos a Dubái. Entonces, esa es la, esa es la tirada. Esa es mi historia como 21, ¿no? Cómo fue que yo llegué. Por eso, hay gente que me dice, ay, es que, o llevan un año o ocho meses, y, ay, es que no puedo. No, pues, o sea, ¿cómo si yo? Y yo no sabía absolutamente nada. De verdad que ahorita, hoy en día, la tienen de a pechito. De verdad, en aquel entonces, era mucho más complicado, porque teníamos que dar de alta a la gente por teléfono. Yo me la pasaba dos horas pegada al teléfono, dictándole las altas al chico que escribía. Entonces, y era más complicado, ¿no? Entonces, y luego de contado, pues, imagínate. Entonces, claro que sí se puede. Entonces, ahorita, lamentablemente, mira, entre más facilidades tenga la gente, como que menos lo valora. Ay, Moni, bien dicho. Oye, Moni, pero hablando de facilidades, tú tenías mucha facilidad con el color y lo sigues teniendo. O sea, desde que te conozco, maquillada, fregoncísimo, guapísima. Desde que te conozco, pues, traías la escuela, como dices, de venta, ¿no? De MK. Y, pues, ¿cómo le hiciste para la transición? O sea, porque la gente cree. Hay gente que me ha dicho, es que ella ya sabía trabajar en MK. Es que es totalmente diferente. Sí, claro. Anota, porque van a ser varias preguntas. Una, ¿cómo hiciste la transición? De saber trabajar en el sistema Rosita, MK, a migrar a un sistema totalmente diferente que no es basado en totalidad en las ventas del producto. Y otra, ¿cómo migras del mundo del color del rostro a wellness? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué onda? ¿Cómo empieza tu travesía wellness? Bueno, son dos preguntas que nos van a dar mucho por aprender. Toma nota. Perfecto. Bueno, obviamente, a mí siempre me ha gustado mucho esta parte del color. Y sí, no nada más con esa empresa Rosita, todo lo que tú haces en la vida te va a servir. Todo, todo, todo. Yo, lo padre es que a mí siempre me ha gustado estar en contacto con la gente. Yo no soy de las personas que puede estar detrás de un escritorio. O sea, no, 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 no lo soporto. O sea, no puedo estar en una oficina ocho horas, por ejemplo. O sea, a mí no me gusta la rutina así tal cual, ¿no? Y estar siempre, siempre en un mismo lugar. Entonces, mi pasión, por ejemplo, son los aviones. Yo fui sobrecargo de aviación durante 10 años en Aeroméxico. Y eso también me dio muchas tablas, por supuesto. Te quita muchos miedos. Y el que tú vayas experimentando diferentes empleos, obviamente ya sea que eres empleada en alguna empresa o porque arrancas o emprendes en un negocio, como yo lo hice con MK. Entonces, aprendes. Todo es experiencia, todo suma. Y obviamente, claro que toda esa experiencia que yo tengo de esos trabajos anteriores, pues lo volqué completamente en Oriflame. Pero eso sí, es borrón y cuenta nueva. ¿A qué me refiero con borrón y cuenta nueva? Uno no puede llegar porque si vienes de otro negocio, porque eso le ha pasado a muchísima gente que viene de otras empresas de cosméticos también y llega a Oriflame y cree que va a ser lo mismo. Y no, se topan con pared, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que desaprendan. Entonces, hay que desaprender para poder aprender lo que obviamente la empresa de Oriflame te está brindando. Entonces, de que traes cierta experiencia, claro, la vas a ir amoldando. Entonces, por ejemplo, yo cuando entré a Oriflame, como yo ya no quería vender, yo ya estaba hasta acá de las ventas, yo me dediqué exclusivamente a consumir y a reclutar. Ese fue mi enfoque, consumir y reclutar. Consumir y reclutar. Entonces, yo no vendía color, yo no vendía, oye, Monique, tú tienes esto, pues no lo tengo, pero mejor inscríbete para que te lo compres tú, ¿no? Entonces, así fue como se fueron dando las cosas en cuestión de reclutamiento, de que les doy asesoramiento, les digo algo de color o un consejo o algo así, por supuesto, claro que sí. De hecho, hasta hago faciales, ¿no? Sigo haciendo faciales, no con la misma regularidad, pero por supuesto que esas tablas que me dejó el negocio anterior, por supuesto que se ha facilitado un poco las cosas, ¿no? Para esa actividad. Pero eso no quiere decir que porque, ay, es que ella ya venía y ya sabía todo. No, 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 no. O sea, son cosas bien distintas y la gente no puede generalizar, ¿no? Entonces, porque obviamente Oriflame es una empresa completamente diferente, con estándares diferentes, con una visión y un objetivo diferente. Entonces, tiene que cambiarte el chip. Te tiene que cambiar el chip. Entonces, así fue como yo empecé y yo me dediqué exclusivamente al reclutamiento. Ahora, ¿cómo fue que entró esa parte de wellness a mi vida? Perdón, déjame que sigas, Moni. Cuando hablas, yo me dediqué a consumir y reclutar. La pregunta que se nos viene es, ¿cómo la hiciste para ponerte el chip del reclutar? Porque si en algo son muy buenas las de la empresa MK Rosita, es en vender. A ver, ¿cómo te pones, te instalas el nuevo chip, la novedad de la invitadera, del reclutamiento? Yo tengo una teoría, pero tú dime si por ahí va. Yo tengo la teoría que era hasta buena para recomendar que el reclutar se te daba solito. A ver, dime. Sí. Sí, obviamente es muy importante que tú conozcas lo que estás vendiendo, por supuesto. Tienen un programa de capacitación muy bueno. Y eso sí, lo tengo que reconocer. Es capacitación tras capacitación. Entonces, tú te tienes que volver experta en lo que más te gusta. Por eso yo soy experta en wellness, que ahorita vamos para allá. Entonces, pero, bueno, a mí siempre me ha gustado investigar, aprender, checarle. Yo siempre he preguntado todo, tengo dudas. Y oiga, a lo mejor hasta los profesores me alucinaban en la escuela, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y hasta mi mamá también. ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? Entonces, así es como más aprendes. Entonces, el que tú tengas esa capacitación, ese aprendizaje, te va a dar seguridad. Y cuando tú tienes seguridad, lo reflejas. Y entonces, eso causa un ambiente de confianza con la gente. Entonces, bueno, yo en la otra empresa sí tenía reclutamiento porque yo estaba a punto de ser directora. Cuando yo dejo esa empresa, yo traía gente debajo de mí. Entonces, pues sí se me daba un poquito esa parte. Entonces, cuando yo empiezo a darles ro acá, acá en Oriflame, por eso yo sabía que yo me tenía que clavar en la información. Yo tenía que tener en las manos porque si la gente me preguntaba y no sabía, pues que le iba yo a contestar. Que de hecho, digo, todavía me puede llegar a pasar y les digo, no lo sé, déjame te investigo, ¿no? Y ya investigo. Pero nunca me quedo callada. Me explico de que chín, ya me cachó y es que no sé, ¿no? Entonces, el que tú te capacites, obviamente va a ayudar muchísimo a que tú tengas esa confianza, esa seguridad y te avientes al ruedo para la reclutada, ¿no? Entonces, obviamente a mí me ayudó muchísimo esa parte. Y también otra cosa muy importante que en el Inter también yo estuve, antes de entrar de hecho a MK, yo trabajé en Costco, en el área de membresías. Te digo que la vida te va poniendo en el lugar donde te tiene que poner para que adquieras las herramientas de lo que vas a necesitar porque la vida te tiene preparado algo extraordinario, ¿sí? Entonces, yo cuando salgo de la aviación, dije, pues chín, pues ahora en qué trabajo, ¿no? Y fue cuando entré yo a Costco en el área de membresías y ahí es donde me empiezo a foguear un poquito porque así como me ven, a mí me daba pena. Todo me daba pena. Te lo juro, amiga, te lo juro de que, ¡ay, nanita! Porque en la aviación es bien diferente. Tú atiendes a la gente y todo, pero no vas en busca de, ¿me explico? No vas a sacarle un sí. No vas a sacarle la firma de un contrato. Es más un servicio. Exactamente, simplemente, ¿no? Y la seguridad del pasajero y etcétera. Entonces, esto era completamente nuevo para mí. Y entro exactamente a la parte de membresías y ahí es donde me ponen al tú por tú de que, ¿sabes qué? Tienes que vender tantas membresías y tienes que irte a las empresas a traer contratos con membresías. Entonces, el... Y ahí eran membresías y contratos para la empresa Costco. Cosa que uno estaba... Yo tenía al mes una meta, claro. Al mes yo tenía una meta. ¿Sabes qué? Tú tienes que traerte tantas membresías, ¿no? Pues a ver cómo le hacía yo y me tenía que poner con un stand fuera en los bancos, en las empresas, porque esa es también la metodología que utiliza Costco. Entonces, ahí fue un parteaguas, literal, porque ahí dije, o te avientas o te corren. Así, o te avientas o nomás te sales de donde estás, ¿no? Entonces, es cuando venía la gente y decías, ay, lo abordo o no lo abordo, porque lo mismo pasa en Oriflame. Tú quieres contactar a alguien en frío y estás en la calle y ves venir a alguien y lo abordo o no lo abordo, lo abordo o no lo abordo, y ching, entre el que sí y que no, ya se te fue. Ya se te pasó y dices... Bueno, al que sigue, ¿no? Entonces, obviamente, ahí fue donde yo le perdí el miedo a contactar así de esa manera, ¿no? De yo romper el hielo, de casi, casi ponérmela enfrente y, hello, aquí estoy, y mira, tengo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve ahí ocho meses y ahí fue donde yo conocí a la persona que a mí me invita a MK, ¿no? Que seguimos siendo grandes amigas. Ella es directora en la empresa y súper amiguísima, ¿no? Entonces, ahí fue donde conozco yo MK y ya después de ahí, pues brinco a lo que es Oriflame, ¿no? Entonces, por eso, todo suma, todo suma. Así que, no le hagan el feo, ustedes aprendan todo lo que tengan que aprender en el lugar que están actualmente, porque eso les va a servir muchísimo, aunque ahorita no lo sepan, pero de verdad, Dios los pone en el camino que tiene que ponerlos con las herramientas necesarias para que puedas lograr lo que quieres. Entonces, así fue. Perfecto, Moni. Entonces, agarrándonos de todo lo aprendido de historias pasadas, ahora tú entras a Oriflame y entonces empiezas a hacer este reclutamiento en lugar de venta exclusiva del producto y entonces te encuentras con que consumir y reclutar es lo tuyo, te haces 21 rápidamente, haces a tu tía 21 más rápido que rápido, pero luego, ¿en qué momento, mujer, haces esta transición, transición del mundo del color, la belleza únicamente, al bienestar, a wellness? ¿Cómo fue eso? Pues mira, obviamente, mi tía Norma, que está aquí conectada, que de hecho ya tenemos un video con su testimonio, ella desde tiempo atrás ya venía ella manejando y checando y estudiando porque ella es asesora nutricional especializada en menopausia. Menopausia. Entonces, pues yo estoy inmersa en ese mundo gracias a ella y a mi mamá, obviamente, ¿no? Entonces, yo siempre le preguntaba, oye tía, ¿y qué onda con esto? Y a ver, platícame de la menopausia. Entonces, ahí fue donde, pues, me fui metiendo y platicamos, platicamos mucho, de hecho, todo, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando llega Oriflame, perdón, cuando llega Wellness, de hecho, digo, aunque Wellness nació desde el 2009 con lo que es la malteada de fresa, vainilla y el omega, eso fue lo permitito que salió. Después de ahí nace, en el 2012, nace el Wellness Pack. Entonces, a partir por ahí del 2013, 2014, fue cuando yo conozco la línea Wellness. Entonces, yo lo veía en el catálogo y lo dije, oye, estos son suplementos. Yo ya sabía qué onda con los suplementos y siempre yo andaba en busca de cosas naturales y mira, y el nopal y capsulitas de esto. Entonces, siempre andábamos con esa parte natural y buscar cosas de suplementos. Entonces, cuando yo veo en el catálogo lo que es los suplementos alimenticios, dije, esto sí me gusta, ¿no? Entonces, pues empezamos a consumirlo, lo que es la malteada, el Wellness Pack y unas sopas, no sé si te acuerdas de las deliciosas y maravillosas sopas de tomate y de espárrago que tenía Wellness. Entonces, ahí empezó, empezamos a consumirlo, mi tía, o yo, mi mamá, la familia, etcétera, que muy al principio pues estaban muy renuentes, ya sabes, ¿no? Que luego a uno no le quieren hacer caso, ¿no? Entonces, pero así comenzó, ¿no? Entonces, ya después por ahí del 2016, que ya hay un poco más de apertura digital en cuestión tecnología por medio de WhatsApp, que es cuando se empezó el boom de que la gente empezara a tener WhatsApp y se empezaron a formar grupos por parte de la compañía y por parte de líderes y que se empiezan a compartir testimonios, ahí fue donde se me abrió el panorama completamente porque ya tenía yo acceso a información de otras personitas en otros estados de la República de que decía, no, man, mira, de las rodillas, que del asma, la hipertensión, hipotiroidismo, o sea, era, yo creo que a todos nos pasó de que no sabíamos que había otras personitas en otras partes que se estaban beneficiando al igual que tú con Wellness y no podía haber esa reciprocidad en información o ese compartir, ¿no? Entonces, gracias a WhatsApp y el auge que empezó, gracias a los grupos fue que se empezó a difundir con mayor rapidez estas maravillosas noticias del bienestar que nos proporciona Wellness. Entonces, a finales del 2016 yo empiezo de lleno con la información al equipo, decirles, ¿saben qué? Porque yo sé y en la actualidad todavía hay gente que ve el catálogo, logea, ve la parte de Wellness y se la salta. No saben ni qué es eso, ¿no? Entonces, o sea, no, 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 no puede ser, pues no es posible, ¿no? Entonces, yo me di a la tarea de informar a toda mi red, a todo mi equipo de qué era Wellness. Había muchos que ya lo estaban consumiendo por mi recomendación, oye, amiga, mire, es que existe esto, pero era de uno a uno, ¿no? Pero ya cuando es por medio de grupos y empiezo yo a mandar información y dar explicación y todo, fue que la gente poco a poco empezó a ver de qué se trataba, qué era, y empezamos a compartir ya testimonios y entonces a principios del 2017 es que sale la convocatoria del segundo viaje a Igelosa, porque ya había había pasado uno en el 2016 que solamente fueron cinco, cinco, este, personas de México, no, eran tres, perdón, eran tres personitas y dije, oh, cielos, yo quiero, yo quiero ganarme ese viaje, ¿no? Entonces, a principios del 2017 sale la convocatoria para, pues, calificar y ganar el viaje y, pues, yo como quiera, estaba haciendo mis pininos en cuestión, dándolo a conocer y todo y la grata sorpresa es que en el, en el primer catálogo de calificación yo era la número 100. ¡Ah! Yo dije, o sea, yo tenía muy poco porcentaje de, de consumo, de wellness, entonces, yo dije, no, pues, para que yo me lo gane, dije, todavía va a faltar un poquito. Digo, nunca perdí, nunca dije, esto no es para mí, jamás, jamás en la vida he dicho eso de ninguna, de nada. Entonces, dije, cuando lo, veo que estoy en el lugar 100, dije, ¡ay, chihuahuas! ¡Mira! Entonces, vámonos con todo, ¿no? Dije, porque de aquí soy, ahora sí que hasta el infinito y más allá. Entonces, empiezo a trabajar más y empezar a dar, yo daba información de wellness, daba ro wellness, capacitaciones, presentaciones en vivo de wellness, bueno, todo, todo era en vivo, realmente no, no había tanto esto del Zoom, ¿no? Entonces, poco a poco fui subiendo del ranking del 100, me fui al 70, luego el 45, luego el 35, al 20, que hubo, le, y el, y al cierre, yo era una de las 15 del top 15 nacional y me gano el viaje a Igelosa Suecia. Moni, sí, entonces, Moni, sí, no, ya está, yo le, me veo en el, en el número 100 y entonces digo, wow, sí, esto es para mí, me encanta tu actitud, es que ahí está la llave del éxito, ahí está la clave, Moni. Sí, claro. Luego, entonces, entonces luego, pues ya, nos vamos al viaje y de verdad, fue el viaje más maravilloso porque como cumplía Oriflame 50 años, pues hubo muchísima, muchísimo más gente para México, se abrió la convocatoria a 15 lugares para México, que de hecho, fuimos muy apapachados porque México fue el único país que llevó 15 personas porque Colombia eran cinco, Perú eran tres, Ecuador tres y Chile tres también. México fue el único que llevó 15 ganadores. Entonces, fue un viaje muy padre, muy divertido, por cierto, que, este, ahí íbamos todas chacoteando y fue padrísimo y sobre todo porque todo mundo llevamos la ilusión de conocer al creador de las malteadas de Güelles, ¿no? y de toda, y conocer y gelosa las instalaciones. Entonces, pues, obviamente fue una experiencia maravillosa que gracias a ese viaje es un antes y un después de mi negocio en Güellnes porque de ahí vino un crecimiento muy interesante. Muchas de mis patitas, de mis redes están dedicadas a Güellnes. Entonces, y esa es mi labor, que cada vez haya más personitas que conozcan Güellnes, ¿sí? Que conozcan de qué se trata y no importa si pertenecen a mi red o no. Un negocio tan estable, Moni. Es que esto es un negocio trillonario. Entonces, el enfocarte en Güellnes hace que tengas tus equipos enfocados en Güellnes. Por lo tanto, como bien dijiste, llueva, truene, relampague, hay huracanes, sequías, crisis, como quieras, ahí está, sostenido, fuerte, estable, porque el negocio que se sostiene en Güellnes es un negocio inquebrantable, imparable. Exactamente. Porque ya se me quedó congelada la imagen. Sí, ya me di cuenta que te quedaste congelada, dije, está extasiada. Dije, Moni, está en éxtasis porque recuerda que sus equipos están parados en los pilares de Güellnes y que eso está en chino que se caiga. Pero qué bien con lo que nos está dejando Moni porque cuántas veces aquí en Cuéntale tu historia a Pamela Ibarra no hablamos solo de la travesía Güellnes en relación a la salud, pero Moni nos está dando aquí un testimonio redondito, el negocio redondito, holístico, donde te habla que Güellnes es la categoría para lograr que tu negocio, que tu título sea estable y para arriba. Así que toma nota porque aquí está Moni de nuevo. Gracias, amiga. No sé qué falló aquí con el internet, ¿verdad? Entonces, obviamente, gracias a Güellnes pues sí se da una estabilidad muchísimo mayor que de hecho antes de con los huracanes, sin huracanes y crisis o no crisis, créeme que el negocio se puede mantener muy estable cuando te dedicas a Güellnes, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y algo mucho mejor, mucha gente lo sabe pero mucha gente no, es que Güellnes es una de las categorías que más ganancia te da, ¿sí? Tanto por venta como por tu cheque de la bonificación porque Güellnes es un producto que entra a México como alimento, así que no graba y va, así que toda la ganancia de lo que se vende de Güellnes es íntegra, va tu chequecito. Entonces, obviamente, también hubo un incremento en las ganancias, ¿no? en las bonificaciones de muchas personas. Entonces, ese es el punto importante, el ayudar a las personas que tengan una mejor calidad de vida, que estén bien informadas, que conozcan de esto, que pueden vivir de una manera muchísimo mejor y a la par, pues generando muy buenas ganancias, ¿no? Sobre todo, que ese es el, ahora sí que el dúo maravilloso, ¿no? Entonces, y de ahí para acá durante todos estos años del 2017 para acá nos hemos mantenido en el top 10 de Güellnes, este, porque del 15 después pasé al 14, después pasamos al 13 y luego al 10. Entonces, antes de la pandemia, ¿no? Ya el año, el 2020, pues fue ya un summit digital, ya no se, no pudimos, no se pudo viajar a Ingelosa y este, espero que en algún momento se pueda volver a retomar porque obviamente mi objetivo es ayudar a muchas líderes en la red, pues que logren, logren este viaje porque hay muchísima gente apasionada por Güellnes y que obviamente también su, su, su meta y su sueño pues es conocer Ingelosa, ¿no? Entonces, es trabajar con, con ellos y capacitarlos y que aprendan pues todo lo que se pueda aprender, este, sobre esta línea porque yo sé que es algo a veces complicado, es difícil en el sentido de, es que es mucha información, yo lo sé y a veces hay gente que te pregunta muchas cosas y que dices, ay, ¿ahora qué le contesto, no? Sí, entonces, pues es, es conocer, es aprender, es estudiar, yo me he puesto a estudiar muchísimo, no nada más de Güellnes, sino de diabetes, obesidad, cáncer, hipotiroidismo, metabolismo, uf, infinidad de libros, el cerebro de pan, el de sana sin esfuerzo, uf, un montón, un montón, este, porque tienes que, que saber cómo compaginar todo ese conocimiento para que embone perfectamente Güellnes con eso, ¿no? Entonces, esa es una labor muy loable, muy bonita, pero muy complicada. ¿sí? Porque hay muchísima gente allá afuera que no cree, hay muchísima gente que no le importa su salud porque prefieren comprarse un carro o prefieren comprarse una bolsa o unos zapatos que comprarse una alterada de Güellnes, ¿sí? O hay mucha gente que de verdad no quiere sanar, pero eso ya es una cuestión personal y de chantaje en la familia, te lo juro porque así me ha pasado. Porque hay muchas personas que con las enfermedades chantajean a la familia, etcétera. Entonces, es que ahora si me curo, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, no, yo veo eso y digo, sí, sí, como, se me paran los pelos de punta, pero bueno, respeto la decisión de cada quien, así que por eso tenemos que seguir tocando puertas, seguir buscando. que pongas el dedo en la llaga, que le pongas palabras a esto que sí sucede, es fuerte, Moni, es que es cierto, o sea, cuántas cosas a muchos, por mucho tiempo, nos sirvió estar enfermos porque creíamos que de esa forma llamar la atención. Eso, queridos. Sobre todo. Exacto. Y como que, qué miedo soltar eso, el chupón, el biberón, la mantita, ¿no? Porque, ay, nanita, ahora, ¿por qué me van a querer? ¿Por qué valgo para ellos? ¿De qué forma? Y eso de crecer duele, pero estás tocando un punto que es bienestar, wellness, bienestar es estar bien emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, no solo físicamente, entonces, de verdad que lo que dices es tan importante, te lo agradezco, porque definitivamente la categoría wellness by oil flame, que es la nutrición celular, la ciencia moderna, por supuesto que va a hacer que nos adentremos a la educación, a esa educación de la que tú hablas, donde hay muchos autores, muchos libros, audiolibros, en YouTube, infinidad de información, porque ahora es una masa crítica, o sea, todos nos estamos moviendo hacia ese bienestar, cada vez es más frecuente la gente que te platica de, ah, sí, yo también estoy meditando, ah, sí, yo también estoy cuidándome de los carbohidratos, claro, yo también estoy bajándole al azúcar, sí, es cierto, ya empecé a hacer yoga, sí, yo también ya estoy en pilates, en, bueno, qué te digo, entonces todo esto que nos haces mención, Moni, bienestar, wellness, wellness, y una cosa te va llevando a la otra, porque una vez que te interesas en la categoría wellness, bio y flame, como Moni nos dice, te vas educando, y la educación nos libera, nos quita esta venda de los ojos, y ay, de repente te deslumbras, porque dices, no veo, no veo, no quiero ver, ah, pero sí, duele esa luz, duele ver, pero una vez que te atreves, das gracias, porque dices, wow, qué maravilla, Moni, y ahora en la pandemia, que has estado, como dices tú, migrando ahora al Zoom, antes decías, antes no tanto, era presencial, antes era, ¿cómo le has hecho, Moni, para estar llegando a cada familia, llegando a cada persona, con esto que es prioridad ahora, ahora es prioridad, no es ni un lujo, ni déjame pensarlo, o sea, invertir en ti mismo, e invertir en tu salud, es prioridad, ¿cómo le has hecho, Moni, con tu equipo, con tu familia, Oriflame? Pues mira, obviamente esto de la pandemia, le vino a mover el tapete, a muchísimas personas, ¿no? Y como bien lo decían, muchas, muchas personas, o te pones a llorar, o te pones a vender Kleenex, ¿no? O sea, siempre va a haber dos caminos, a ver, ¿por cuál te quieres ir, ¿no? Entonces, dije, no, pues, algo hay que hacer, porque, ¿qué onda? Yo, yo seguí, dando muchísima información, por medio de, de, de WhatsApp, tengo mi canal de YouTube, donde tengo muchos videos de wellness, y me falta, uff, infinidad de temas que, que quiero compartirles, pero gracias al, al, al canal de, de YouTube, es como se ha podido compartir más la información, y no nada más en nuestra red, sino, quien se meta al canal, o sea, quien quiera, de ahí agarra, el, el video de qué es wellness, y cómo usarlo. Yo he entrado, yo he entrado al canal de Moni, y es cierto, tiene mucha información, búscala en YouTube, canal Mónica Barrasa, y, Oriflame México. Oriflame México, Oriflame México. Entonces, con lo de la pandemia, pues, te sientes un poco limitada, en esa cuestión de que, ching, ahora ya no puedo ver a la gente, y pues, empezamos con reuniones, por medio de Zoom, capacitaciones, por medio de Zoom, de wellness, pero aquí, la clave fueron los videos, porque, ay, Moni, es que quiero explicarle, a tal personita, mándale el video, qué es wellness, y cómo usarlo. ¿Ya lo vio? Perfecto. ¿Qué dijo? No, si quiere la maltea del wellness pack, y algunas indicaciones extra, oye, o algo ya muy en particular, pues, entonces, les da la asesoría, ¿no? Y así es como, como la gente, ha seguido, manteniendo, obviamente, sus niveles, de compra, de consumo, cada vez, pues, hay más personitas, que lo conocen, entonces, esa es una manera muy buena, por medio de los videos, que la gente, pues, conozca, conozca mucho más, lo que es la línea, ¿no? Entonces, eso, eso es muy importante, igual, compartirlo en la página de Facebook, y lo bueno es que, pues, que muchos ya estamos en, en esta parte de, del social selling, porque yo sé, por ejemplo, mi generación, y generaciones anteriores, les cuesta mucho trabajo, de verdad, yo sé que hay gente que, no sabía ni picarle el enter, a la computadora, o no tenían computadora, simplemente, ¿no? Era, es su teléfono, y también hay gente que trabaja desde su teléfono, pero, son gente que, que, quiere aprender, ¿sabes? O sea, es gente que no se queda, pues, yo me voy a esperar hasta que esto pase, hasta que esto termine, no, mamacita, discúlpame, pero ahí te va la mala noticia, que esto, ya se quedó así, ¿sí? O te aclimatas, o te acli, ya sabes, ¿no? Entonces, de verdad que, renovarse o morir, eso es lo, lo, lo importante, entonces, dice, ¿sabes qué? Digo, yo ya les sabía el Facebook, ya les sabía yo al Zoom, el Zoom yo lo tenía desde el 2013, pero, ¿tú crees que alguien me pelaba? ¿Tú crees que alguien se metía a hacer capacitación? ¿Qué es eso? Ay, no, pues, ¿quién sabe? Entonces, mejor no, entonces, yo no utilizaba mucho el Zoom, entonces, cuando te avientan al ruedo, cuando te avientan a la alberca, y si no le pataleas, te hundes, es cuando la gente, ¿sabes qué? O lo tengo, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Entonces, por eso, muchas mamás aprendieron a manejar Zoom. ¿Por qué? Pues, porque si no, sus hijos no podían estudiar sus clases virtuales. O sea, le tengo que ayudar a mi hijo, ¿cómo conectarse? Entonces, yo la mamá, pues, tengo que aprender. Entonces, solamente, obligando a muchas personitas, fue como dieron ese paso. Porque si no, se hubieran quedado en su zona de confort. Y hay mucha gente que todavía sigue en su zona de confort, ¿no? Pero ya hay, cada vez hay más personas que están diciendo, no, es que, pues, yo voy por el queso. Yo voy por el, tengo que buscar el queso. Entonces, que sí ha costado trabajo para muchísima gente, claro que sí. Que yo también he aprendido muchas cosas. Yo me he metido a los cursos de redes digitales con Marie. Este, también me clavo en aprender ciertas cosas. Aprendí cómo editar mis videos, cómo bajar esto, cómo bajar el otro. O sea, y si no le sé, le pico, le pico. No va a explotar la computadora, ¿no? Entonces, aviéntense, aviéntense. Es lo mismo con wellness, aviéntense. Pero, ¿cómo va a ser la mejor manera de aventarte con wellness? Primero tienes que consumirlo. Punto. Tienes que consumirlo, sentirlo, ver ese cambio en ti, para que entonces, tú notas el cambio, la gente va a notar el cambio. Y es donde te van a preguntar, oye, a ver, ¿qué estás haciendo? Oye, mira, pues, como que te veo un no sé qué, ¿qué sé yo? Que no saben identificar qué es. Entonces, ah, es que es wellness. Yo traigo el wellness en la boca para todo, ¿eh? Para todo, mi pame. Yo desayuno, como y seno wellness. Te lo juro, ya hasta me dicen, no manches, Mónica, ¿a poco tu wellness va a servir para esto, para esto, para esto y para todo? De verdad que para todo. A las pruebas me remito. Mónica, ¿no te estás recordando lo apasionadas, locamente, enajenadas, que debemos de estar, si quieres lograrlo? ¿Me estás recordando cuando eres nuevo, cuando quieres lograr todos los títulos, cuando quieres lograr todos los viajes? Ahorita que está Mazatlán en puerta y que estamos a nada, del cierre este viernes 18. O sea, ¿qué les dirías a esas personas que a lo mejor y ya por su mente está pasando el, ay, no se pudo? O sea, hoy nos compartía Julie Guzmán testimonios, nos decía, vámonos, solo toma dos, solo invitar a dos para subirte. Yo me acuerdo cuando éramos nuevas, ahorita que recordaste lo del centenario, yo le escribí a Naija, asistente de Julie, le decía, Naija, ¿cómo voy para el centenario? ¿Cuántas llevo? O sea, como cuando tú te viste en el número 100 y tú dijiste, ¿por qué no? Es más, ¿por qué sí? Esto es porque sí. O sea, es, si te fijas, es una decisión, es una elección decir, sí quiero, sí voy, y sí me como todo. Ahora, está Mazatlán en puerta. Tenemos la categoría wellness. Julie también, ahorita estaba pasando algo de, con malteadas, reclutas, acuérdate que desde los 75 puntos ya te cuentan para subirse a Mazatlán. O sea, ¿cómo conviertes esta estrategia wellness, money? Díselo a todo mundo, porque estamos en el mejor momento. Es martes, es martes de semana de cierre. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Cómo le haces, money? ¿Cómo le dirías a alguien que escucha y dice, ¿a poco todavía puedo subirme a Mazatlán? ¿A poco todavía puedo subir gente a Mazatlán? ¿Cómo sí, money? ¿Cómo sí? Bien fácil, Pame, con wellness. Bien sencillo. Dices, mira, lo maravilloso de wellness es que es muy raro que se agote. Bueno, catálogos anteriores por cuestiones de pandemia, pues vino a desequilibrar muchísimas cosas y hubo agotados en wellness, pero de verdad es raro que se agote wellness. Entonces, ¿sabes qué? Es que, híjole, ya tengo a la persona, pero no sabe qué pedir. Que pida wellness. Dile, que pida una malteada, un wellness pack y una taxantina o un omega, ahí hace sus 100 puntos. Dile que lo pide, yo le explico qué va a pasar, cómo se lo va a tomar y cuáles son los beneficios. O sea, pero que meta wellness. Y con eso nos quitamos de broncas, ahí están los 100 puntos y no hay de que, de que chin, es que no hay esto, no hay el otro. Te quitas de problemas. Moni, es que le faltan 23 puntos, métele una taxantina. Es que falta un omega, un HN complex. O sea, eso, yo siempre le digo a la gente que complete sus pedidos con wellness. Le digo, mira, si nunca lo has probado, pruébalo, cómpralo y vas a ver. Ahora que te llegue tu pedido, me hablas, me dices, ya lo tengo, Moni, ahora que sigue. Ah, bueno, mira, pues esto, esto y esto, y te lo vas a tomar así. Y, y lo importante que le des seguimiento a todos tus consumidores, a todos tus socios sobre eso. Oye, cómo vas, le cayó bien, está teniendo esa crisis curativa que a muchos les llega y que piensan que les cayó mal el producto. Cuando es una crisis curativa, eso quiere decir que va por buen camino. Mucha gente no lo sabe, se paniquea tanto el, el vendedor, o sea, el, el socio de, a la hora de venderlo, dice, ay, es que me dijo que le cayó mal, que, ¿cómo le explico? No te preocupes, mira, se llama crisis curativa, así, sí, sí, así, así, asado, ¿no? Entonces, este, así para que la gente venda, le digo, ¿quieres llegar a un nuevo título? Subir de un 9 a un 12, vende, sets, de wellness, vende sets de wellness, y con dos sets, o tres sets, te paga tu factura sola, y vas a tener ganancia, ¿sí? Aparte, entonces, te va a generar mucho puntaje, ahí son 300 puntos con tres sets, aparte entras al vendedor premium, o sea, yo utilizo, todos estos, programas comerciales, que nos pone la empresa, que el patrocinador premium, que el vendedor premium, y el programa de actividad, el de lealtad, todo lo adecuó, así, o sea, como que mi cerebrito ya, ya es en automático, lo maquina así de que, ah, mira, lo voy a estructurar así con wellness, pum, a veces yo les saco paquetes, por ejemplo, digo, ya hay paquetes establecidos, pero a veces yo les digo, mira, pon este paquete, ¿no? Te da 120 puntos, y con eso alcanzas el nivel uno, y el nivel dos, de, para que te lleve regalitos, por decirte, pero siempre lo hago con productos wellness, siempre, entonces, este, o también, a lo mejor hay gente que puede hacer rifas, yo soy, mis rifitas, porque yo hago rifas para todo, de, de wellness, entonces, porque yo rifo wellness, yo rifo producto de wellness, entonces, este, eso te va a ayudar a que se incremente el puntaje, en tu equipo, ¿no? También. hazle caso a Mónica Barraza, si Mónica Barraza, se ganó el viaje a Higuelosa, es porque estaba cuidando todos estos puntos, imagínate, en wellness, o sea, el ganarse el viaje a Higuelosa, es porque ella logró acomodar, distribuir en su red, muchos sistemas wellness, o sea, ella sabe de ganar, ella sabe de llegar, ella sabe de mover, ahorita, que nos vamos a Mazatlán, esto no se acaba hasta que se acaba, así que, enciéndete de esta pasión, que Mónica está inyectando, permite a Mónica, que llegue a tu corazón, permite a Mónica, que traiga el estandarte wellness, si Mónica se quita la, la blusita azul que trae bellísima, ahí está, ¿qué te digo? La foto del Dr. Stig Sting, trae tatuado y higuelosa, o sea, al rato me voy, oye, al rato me voy a mandar a hacer unos choninos, que digan wellness, ya lo dijo Mónica, mándale un inbox, y dile, ah, yo le entro a la apuesta, tú sales en choninos, wellness, y yo me voy a Mazatlán, no, ya en serio, o sea, oye, ahora que nos vayamos a Cancún, con el viaje de, digo, de lo de Las Vegas, que yo decidí irme con, con mis socios a Cancún, este, se los juro que, de verdad, voy a mandar a hacer un traje de baño, que diga wellness, para que, así ya me identifiquen chicos, qué fregón, no, mira, de verdad que estás escuchando a Mónica Barraza, y ya te, ya te dijo, tiempos de pandemia, ella se va a Cancún, su gente se va a Las Vegas, o sea, hazle caso, o sea, el, el, el hacer el negocio, basado en la categoría, wellness, no solo estás llevando bienestar, a cada familia, si no estás llevando libertad financiera, imagínate darle gracias, al universo, al creador, a la persona, porque llegó la abundancia, a tu vida, de salud, de economía, de bienestar, holísticamente, hablando, la belleza holística, es emocional, espiritual, mental, del organismo, es bienestar, entonces, esta charla con Mónica Barraza, fue en el momento justo, cuando tenía que ser, se lo agradezco tanto a Xochitl Rebolledo, al equipo, Vida Sana en Equilibrio, porque gracias a ellos, tenemos a Mónica Barraza, hoy, que es martes de cierre, de catálogo, y yo sé que tú, que estás escuchando esto, a lo mejor ya andabas tirando la toalla, ándale, ya te caché, ya andabas diciendo, ya no se pudo lo demás, nada, 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 es que ya no tengo tiempo de meter pedido, no, de que, ay, claro que no, o sea, luz morada, cruz, cruz, que se vaya el diablo, y venga Jesús, chinchila, que se raje, en cinco minutos, puedes meter tu pedido, huelnes, así de sencillo, huelnes, y no le tengan, y es algo importante, yo sé que, la gente, cuando oje al catálogo, y ve los precios, dice, híjole, como que ese también es, es otra, otra cosa importante, que a mucha gente los limita, sí, pero aquí ya entra, una cuestión, de, autoestima, me explicó, sino que, ok, aunque cueste, aunque cueste 700, aunque cueste 750, cueste lo que cueste, bueno, precio público, no, cueste lo que cueste, mi salud es primero, de verdad, y eso siempre se los digo, si no tenemos salud, no hay nada, no vas a poder, estar bien para tu familia, porque las mamás, somos los pilares del hogar, entonces, tenemos que estar, súper saludables, súper bien, para que el resto, del entorno, esté armonioso, entonces, ahí ya entra, una cuestión de autoestima, que tanto te quieres tú, como para que inviertas, en wellness, que tanto te quieres tú, y que tanto quieres a tu familia, y yo sé que a lo mejor me dicen, es que no tengo dinero, perfecto, ponte a vender wellness, para que de las ganancias de wellness, te compres tu propio producto, o sea, se paga tu factura sola, sí, o sea, de que hay opciones chicos, hay opciones, siempre va, se te cierra una puerta, pero se te abren dos, nada más es cuestión que las veas, eso es lo importante, porque hay mucha gente, que no ve más allá de sus narices, no, no, no ve más allá, por ejemplo, en los viajes, hay gente que se clava, con el destino, ay, pues es que es Puerto Vallarta, ay, pues es que es Mazatlán, al cabo está aquí en Portito, nosotros, que estamos en Baja California Sur, para mí es muy fácil ir a Mazatlán, y yo puedo ir a Mazatlán, acá rato, por el ferry, o por avión, sí, pero es que ese no es el punto, no me importa el destino, sino lo que hay detrás, que te va a dar, el ganarte un viaje, con Oriflame, entonces, a veces es muy importante, cuando la gente, te ponga trabas, con el precio, dile, tu salud no tiene precio, de verdad, no importa, lo que nos salga, si lo respalda, un producto de excelente calidad, por las certificaciones internacionales, que tenemos, por supuesto, entonces, quieres tú, a la hora de promover wellness, que no te refuten, o que te pongan esa objeción, de la lana, tú debes de saber, cómo vas a contestar, sí, y esa es una de las contestaciones, más importantes, ok, se te hace caro, sí, comparado con qué, si tú vas y compras una proteína, a Costco, o a lugares, donde venden esos botesotes gigantes, así grandototes, te cuestan mil doscientos pesos, porque le estás poniendo peros, a una malteada, que te va a costar setecientos pesos, que es muchísimo más económica, con ingredientes completamente naturales, con certificaciones internacionales, y una pureza excelente, ¿no? Entonces, cuando tú conoces eso, tú conoces esas ventajas, y esos beneficios, tú vas a estar por encima de cualquier objeción, por encima de cualquier objeción, y esa es la clave, chicos, pónganse a estudiar, de verdad, tenemos una guía wellness maravillosa, que también hay un video, les explico, cómo se usa la guía wellness, qué contiene todo, de verdad, ahí viene lo más básico, por supuesto, y poco a poco ir aprendiendo, de ciertos tutoriales, de las capacitaciones, en la academia Oriflame, es maravillosa, están varias cosas de wellness, métete, ahí vienen notas, viene explicada cada diapositiva, estúdialas, para que poco a poco la puedas ir dominando, si tú crees que este es un área, que te apasiona tanto como a mí, clávate ahí, dale, ponle el 101% de tu esfuerzo, aprenderlo, porque eso, te va a llevar, a ganar títulos, ay, perdón mi pame, yo ya me emocioné, me encanta tu pasión, Moni, gracias, de verdad, me encanta que hablas desde el corazón, me encanta tu emoción, cuántas veces estamos nosotros viviendo, pero tibios, así, ay, como, no, 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 esa forma tuya, es como se debe de vivir la vida, al 100, gracias, Mónica Barraza, gracias por tu tiempo, por tu amor, y gracias al equipo, vida sana en equilibrio, aquí está Mine Gutiérrez, Xochitl Rebolledo, gracias a Fabi, que nos hace esos avatars, ¿viste tu avatar, Moni? y me encantó, no, pues, ¿qué te digo, Moni? Algo que quieras agregar para despedirte, porque ya llegamos a la hora, no, pues, obviamente, decirle a la gente que, pues, que si esto realmente de, de lo que es la línea wellness, o cualquiera de los hero sets, o sea, ya sea no beige, ya sea mine and mood, ya sea wellness, ya sea color, lo que sea, especialízate en lo que más te gusta, dentro del portafolio que tenemos en Oriflame, lo que más te apasione, ahí clávate, estudia, prepárate, para que seas el mejor en eso, de verdad, ya sea wellness, no beige, o lo que sea, ¿sí? Si, si es algo que nos gusta y nos apasiona, no te va a costar trabajo hacerlo, o sea, de verdad, esto para mí no es un trabajo, de verdad, no es un trabajo, a mí me encanta que me inviten, cuando me dijo Xochitl, Moni, que te invitamos para que estés yo, sí, voy a estar con la PAME, o sea, a mí me encanta eso, a mí me encanta que me hagan partícipe de todo esto, y que si yo puedo aportar un poquito de lo mucho o lo poco que yo sé de wellness, para mí es maravilloso. Aquí mi objetivo y mi meta es que todo mundo, todos los socios, conozcan esta línea, conozcan de qué se trata Oriflame, conozcan que les puede dar una excelente calidad de vida y también mejorar su estilo de vida a través de wellness. Entonces, no importa si son de mi red o no son de mi red, o sea, denle, para eso están los videos, para eso están los videos de mi canal, para que todo mundo lo pueda compartir, para que todo mundo los vea las veces que sean necesarias, para que aprendan de ahí, si así lo desean, y adelante. Tú especialízate en lo que más te gusta, y si es wellness, pues dale con todo, y que nadie te pare. De aquí, vamos a hacer escala en Mazatlán, porque nos vamos a Dubai, mi Pame. Nos vamos a Dubai. Con esto terminamos y agradecemos. Si tú quieres recuperar tu 21, enfócate, como te dijo Moni. Enfócate. Wellness es lo que nosotros te recomendamos, pero tú eliges. Enfócate. Todo lo que está atorado se desatora con reclutamiento. Así que no es solo por el destino paradisiaco Mazatlán, sino es porque eso te lleva al reclutamiento. Por donde la veas, te conviene. Por donde le busques. Todo es reclutamiento, reclutamiento, reclutamiento. Todo, como decía nuestra querida y adorada Sarita, todo sana en tu negocio con reclutamiento. Todo. Todo es a través de eso. Ahora sí que es la sangre y el motor. Así que, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, mi Pame. Es un gustazo siempre poder verte y poder estar aquí también con mucha gente conectada en Facebook. Yo encantadísima de la vida el poder estar, convivir con ustedes. Y espero muy pronto que nos veamos en Cancún o en cualquier otro viaje, para poder seguir estrechando esos lazos maravillosos que nos dan esta familia de Oriflame. Definitivamente. Vamos a prometerle, equipo Vida Sana en Equilibrio y todos los conectados, vamos a prometerle a Moni que nos vamos a ver con ella. Ahí también, Sandra Gómez. Sandra Gómez está encantada de conocerte, aunque no es de tu red. Sandra, Ceci, todos los que están aquí, Norma Paredes. Ay, hermosa, un abrazo para ti. Y nosotros te admiramos, Normita, porque gracias a ti está aquí Moni. Ella es la mamá de los pollitos. Ella también era mamá. Ella es la culpable de todo lo que viene después. Ay, Normita, bendiciones. Y a seguir repartiendo bendiciones. Nos comprometemos con Moni. Y acuérdate a que nos vamos a Mazatlán. Así que ya dijiste, ya dijimos. Esther, un saludo para Moni, dice. Gracias, Esther. Muchas gracias a todas. A todos y a todas. Un beso. Aquí estamos en este camino.